Buenas tardes, mi nombre es Sergio András Vargas, soy experto en tecnologías Microsoft. Pueden encontrarme en mi blog, unespacoparanet.com, o pueden seguirme en Twitter mediante la cuenta arroba serandbaraco. Bien, en esta oportunidad vengo a hablarles sobre una tecnología que fue lanzada el 12 de diciembre, según anunció Scott Guidry. Esta tecnología se llama Windows Azure Scale. Básicamente, Scalver es uno de los servicios que ya están disponibles en el portal de Windows Azure, en la parte del preview, los cuales hay que activarlos. Y en el blog vamos a encontrar información detallada de esta característica. ¿Qué nos permite hacer Windows Azure Scalver? Básicamente, nos permite lanzar acciones de manera automática, hacer llamadas vía HTTP o HTTPS, que es una de las características, permite añadir mensajes en cola y utilizar el Azure Storage para almacenamiento. Esto no significa que podamos utilizar el Service Boss en el momento. La forma de hacerlo es mediante trabajo, mediante Jobs, donde podamos indicarle cada cuánto quiero que se repita esta tarea. En ocasiones, nosotros realizábamos tareas de mantenimiento grandes cuando queríamos que tuviéramos como un temporizador o un timer que permitiera de alguna manera hacer repeticiones a ciertas de nuestras tareas en nuestros proyectos. Bien, esta tarea básicamente se ha reducido. Aquí estoy sobre mi cuenta de Windows Azure, utilizando el Jobs. En este caso, el Scalver, que es una de las características que está habilitada ya en Windows Azure, estoy sobre mi suscripción. Podemos nosotros empezar a trabajar. Voy a eliminar esta suscripción que tengo aquí por defecto y vamos a construir una nueva para hacer la tarea desde cero. Lo primero que debo hacer es habilitar básicamente esta característica de Windows Azure y lo hago. Vamos a colocar aquí Windows Azure Previews. Y con esto, pues vamos a acceder a las características de la plataforma. Me fui a donde no era. Me fui a la URL que nada. Acá está. Dentro de estas características, pues iniciamos sesión, pues cada uno con su cuenta. Basta notar que esta es una característica gratuita. Entonces, si yo tengo mi suscripción free de Windows Azure de tres meses, pues vamos a poder utilizar este tipo de características. Aquí tenemos Windows Azure Scalver. Aquí le digo cargar o capturar. Él me preguntará si quiero iniciar sesión con mi cuenta de live. Yo le diré sí o no. Pero en este caso, pues ya seguiremos los pasos de verificación. Y lo que nos hará, pues será darnos una nueva característica de nuestro portal de Windows Azure. Bien. Tengo aquí entonces una característica que se llama programador. Aquí vemos la funcionalidad. Y lo que voy a hacer es simplemente crear una nueva tarea, una nueva acción. Entonces, vamos a decir aquí creación personalizada. Tenemos aquí nuestros trabajos en donde yo quiero alojarlos. Vamos a colocar aquí seranbaracojobs para que quede disponible. Y voy a crear una acción específica. Seranbaraco action. Esto es lo que realmente se va a ejecutar en la cantidad de repeticiones o una única vez, dependiendo de lo que vayamos a realizar. Dentro del tipo de acción, entonces podemos encontrarnos acá que podemos hacer una acción HTTP o un HTTPS. O si yo quiero trabajar con almacenamiento, pues trabajamos con almacenamiento. En este caso vamos a hacer una tarea, me da HTTP, vamos a lanzar un GET. Y en este caso, pues deberíamos tener una URL ya soportada, ¿no? Bien. Aquí yo tengo una cuenta que construí. Seranbaracojobs. Azure Websites. No estoy seguro, entonces esto es sencillo. Vamos a irnos aquí a los sitios web. Jobseranbaraco. Y vamos a decir acá otra vez. Jobseranbaraco.azurewebsites. Más fácil acá entonces examinar. Ya está. Bueno. Entonces aquí tengo mi cuenta. Una cuenta, un website que construí, pues precisamente para decirle a mi programador, pues que se ligue a esta característica, ¿no? Te le decimos aquí, tengo un sitio web basado en ASP.NET, en donde pues simplemente publiqué y vamos a crear una característica desde cero, ¿no? Entonces aquí tenemos ya nuestro portal, donde podremos hacer nuestras tareas. Vamos a decir acá, entonces, eranbaracojobs. Listo. Listo. Nuevamente aquí, serábaracoaction. Vamos a hablar de que es HTTP. Hablamos de un GET, por ejemplo. Y voy a colocar aquí lo que yo quiero que ejecute en n cantidad de veces. Entonces le voy a decir, vaya y busque la API. Vamos a utilizar web API. Más adelante vamos a construir el proyecto web. Y le vamos a decir aquí que busque algo que llame test. Así sencillamente para tenerlo en cuenta. Entonces vamos a construirlo. Y aquí entonces me permite a mí determinar cuál va a ser la programación. Entonces yo aquí lo que voy a preguntar, o lo que él me pregunta es, ¿cada cuánto se va a ejecutar? Si quiero que arranque de una vez, o que haga un trabajo recurrente. Quiero que lo repita cada minuto. Por ejemplo, que inicie hoy a las 7. Esperemos que 7. Listo. Al zona horaria. En este caso estoy en Colombia. Entonces la zona horaria. Y cuándo quiero que finalice. Vamos a dejarlo aquí a medianoche con la misma zona horaria de Colombia. Finaliza mi tarea. Y es lo que va a hacer ella construir esta colección, este trabajo. Y yo lo que puedo hacer en este momento es acceder a mi colección y empezar a verificar qué es lo que se está haciendo. Entonces en este caso, si nos fijamos, aquí ha estado iniciado. Está iniciado. No tiene errores, no tiene repeticiones. Tenemos la URI, nuestra URL de acceso a nuestra tarea. Trabajos que están programados a esa tarea. A ese job, perdón. Las tareas que están a ese job. Trabajos completados, trabajos en errores, cuánto p está habilitado. Y aquí le empezará a hacer cada una de las ejecuciones de lo que yo quiera realizar. Aquí el trabajo y el historial que lo podemos ver en cualquier momento. En este caso no se ha ejecutado. Está para ejecutar en 10 minutos. Vamos a crear entonces rápidamente aquí en Visual Studio 2013 una página web totalmente vacía que utilizando web API me permita o permita tener las características de la ejecución del Skull. Entonces aquí ya está en ejecución. Vamos a esperar un segundo que cargue. Bien, vamos a crear aquí entonces un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo así Windows Azure Skull Jobs Así tal cual, vamos a colocarlo un poco mejor. Entonces Azure Bien, quiero un proyecto totalmente vacío pero basado en web API que ya tengamos la característica. Aquí vemos que ya está habilitado o le puedo decir haga un proyecto totalmente vacío pero de esto solamente quiero web API También es válido. Entonces le vamos a decir aquí OK Creamos nuestro proyecto Visual Studio se encarga de incluir las características que antes hacíamos mediante los Nougat de incluir web API o los controllers o demás características que queramos. Esto es parte de la versión de Visual Studio 2013. Vemos que ya me incluye aquí vemos nuestras características tenemos el web API config es decir que aquí en el global ASAC perdón, global ASAC vamos a encontrar la configuración del web API. Entonces si me voy aquí a esta clase web API config pues aquí vamos a tener que está sobre API el controller y el ID. Basta más entonces con construir nuestro controlador que sea el encargado de generar las tareas. Entonces tenemos aquí nuestro controlador vamos a decir vamos a agregar un nuevo controller en este caso de web API vacío no me interesa incluirle alguna otra característica la vamos a llamar test que fue el nombre que le coloqué en nuestro proyecto en el job y aquí pues básicamente le podemos colocar aquí un public que no retorne algo si yo quiero un get y que haga nuestra tarea repetitiva entonces para fines de laboratorios pues vamos a decir aquí que me devuelva mi tarea dos puntos vamos a hacer aquí un más daytime no un new random con una semilla aleatoria daytime now en el second next entre este rango y este rango listo y tendríamos nuestra tarea y esta tarea la estaría ejecutando cada minuto a partir de las 7 de la noche que es lo que yo quiero evaluar en este caso vamos a hacer algo aquí como una tarea vamos a decir aquí que me retorna este result pero voy a almacenarla en caché en la caché del servidor entonces vamos a decir aquí el http context para acceder al contexto actual de nuestra aplicación context es usarlo en el espacio en nombre system web le vamos a decir que en el actual vamos a usar la caché vamos a crear una caché en donde le vamos a decir aquí tarea y le vamos a asignar ese result listo tenemos acá ya nuestra interacción para ello y para poder probar este elemento que se está corriendo n cantidad de veces vamos a hacer algo muy sencillo vamos a crear aquí una página un web form no lo vamos a complicar algo sencillo entonces aquí vamos a colocar un web form vamos a colocar este default entonces el default.aspx que sería la página de inicial sobre la división vamos a colocar un update panel para que quedemos más rápido y aquí voy a incluir un label y un id algo así algo así sencillo en donde podamos ver la característica de este update panel cada vez que tengamos un temporizador entonces vamos a colocar aquí timer perdón perdón dos puntos timer vamos a hacer aquí un id timer1 listo le vamos a colocar un intervalo que lo revise cada 3600 segundos 3600 segundos listo listo el runad server bien y en el evento on tick del evento tick pues quiero decirle que vaya y me actualice esa característica coloque al label en su contenido que sea igual a esta info que llega de el de la caché bien esto lo va a hacer cada minuto tenemos acá nuestro update panel ya listo configurado para que no hagan un refresh sino cada vez que haga un tick aquí pues el update panel pues simplemente muestra el contenido o lo puedo quitar y evitarnos el refresh bueno en fin aquí voy a colocar el control que me permite a mí que se ejecuten estos elementos de ajax el script manager script 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 manager no entonces arrastrémoslo por acá está ajax extension script manager más rápido así listo y ya tendríamos nuestra característica ¿no? lo que va a ir a mostrar entonces vamos a decirle aquí aparte de nuestro tick generado y que veamos nuestra ejecución bien basta solamente con hacer una pequeña prueba carga carga nuestro sitio y lo que va a hacer es llamar a home listo carga aquí nuestro label tiene los tres punticos y cuando me dice que no existe tarea bueno es una validación que debemos crear le vamos a colocar acá mientras tanto api test veamos que funcione aquí nos lanza tarea 6459 aquí está funcionando el json lo vamos a refrescar nuestro localhost esperamos a que el tick realmente vuelve y lance y aquí tenemos este generado tarea 6459 creo que le coloqué 3000 tomando como si fueran segundos pero acabo de darme cuenta que son milisegundos no recordaba que eran los milisegundos lo que maneja el timer pero vamos a dejarlo así con modo de de que pues funcione ¿no? el intervalo bien voy a publicar en este caso para publicar voy a utilizar el publicador o el asistente de publicación voy a importar una publicación desde Windows Azure previamente ya exporté los datos de de exportación perdón nuevamente exporté la publicación en este caso Jobs era en Baraco Azure Websites ¿sí? donde ya está toda la la configuración y simplemente ya es publicar bien hace la publicación de nuestro sitio yo puedo irme aquí ya a Windows Azure mirar que hay unos errores de acción precisamente porque él se lanzó a las 7 llevamos 4 3 intentos 3 reintentos en donde me dice que aún no existe ese encabezado ¿no? entonces aquí Jobser en Baraco punto Azure Website punto net nos he encontrado reintentar etc ¿no? podemos ver el trabajo ¿sí? aquí que ha sido lanzado ¿sí? lleva la frecuencia de un minuto y podemos ver aquí el panel en donde él va a empezar a a completar ¿no? estoy esperando que ejecute ¿listo? aquí ya publicó sí sí tipo el punto ASPX sí aquí ya aparece y utilizo entonces en este caso ahí el error obviamente por el intervalo vamos a decir aquí API test ¿listo? ahí vamos a ver nuevamente refrescando el sitio acá está generado 71.62 y en la próxima tarea bueno el próximo lanzamiento de del refrescado fíjense que aquí ya aparece 51.81 y vuelve y lanza vuelve y queda el mismo porque ya aquí en el historial ya va a existir ese ese elemento fíjense que aquí está el completado ya no está en error sino completado el estado del job y cada minuto va a estar haciendo o incluyendo esas características aquí vemos que el estado está ok cada minuto lo que va a hacer es ir a ejecutar esa URL o ese jobs automáticamente en nuestro sitio este es un ejemplo sencillo algunos de los usos yo sé que le pueden dar muchos más usos a este scroll es totalmente gratuito está en vista previa hay que habilitarlo hay que tener en cuenta que también existe dentro de las cuentas de free de windows azure y espero que les sea de gran utilidad recuerden mi nombre es Sergio Andrés Vargas mi blog es unespacio para net.com y mi twitter es arroba serambaraco y mi es y mi